¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor el día de hoy. Ya sé que ayer hubo video y hoy también, pero como les dije, ya me quiero poner al corriente con temas que tengo atrasados, con videos que no les subí conforme estaba, creo que por 10 días no subí nada porque estaba de vacaciones. Entonces, bueno, por eso me ando poniendo como al corriente de muchos videos que tengo y pues ya tengo muchas ganas de grabar, así que grabo y grabo y grabo y los voy subiendo conforme los voy editando, así que lo siento. Y bueno, ya que creo que hoy es el último día de vacaciones de la mayoría, pues yo espero que ya volvamos a ver si hay al ritmo normal, ya no salí a ningún lado, aquí estuvimos acompañándonos, por lo cual si te perdiste videos anteriores, pues aquí están. Bueno, hubo, creo que en estas dos semanas unos ocho, así que bueno, ahí se los voy a dejar, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una cuenta rara. Muchos opinan que esta cuenta puede ser que en un futuro tenga su propio documental en Netflix porque va a acabar mal, o sea, si está como raro o puede ser que sea como un estilo Marina Joyce. Díganos en los comentarios si ustedes son como que del tiempo que todo lo de Marina Joyce explotó, pero no, intenso. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse, Choc ahora sí está encerrado, se anda portando mal. Y ahora sí tengo un juguito aquí, espero que no me lo roben por bien de todo el ecosistema que hay en este cuarto, espero que no. Y si escuchan ruedos raros, yo les digo si es Millie o no, Millie la tengo justo aquí en los pies, Millie es la perrita de mi mamá. Y pues bueno, si se escucha otra cosa rara y no es Millie, pues ahí les diré porque Choc se anda portando mal. Pero bueno, ya. Nada más recuerden que tengo redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Y si tienen algún mail, alguna cuenta que ustedes quieran que yo hable así rara, mándenme un mail en el mail que está bien listado en la cajita de descripción. Y alguna disculpa que esta cámara, esta sí le están cambiando las sabanas, así que bueno, vamos a comenzar ya con este video. Ok, esta cuenta ha sido como un tema a fin, dirían los gringos, desde hace unas semanas. Y es este tipo de cuentas en el que uno por lo que ve, se empieza a hacer como teorías bien raras, pero conforme más ves y más le rascas a la cuenta, te das cuenta de que encuentras más y más y más cosas raras. Por lo cual alimenta más teorías y se hacen más y se va a hacer una bola de nieve gigante que al final uno a este punto no puede comprobar si sí o si no. Pero definitivamente algo raro está pasando en esta cuenta. ¿Cómo se llama esta cuenta? Es Bebop and Bibi. Ok, seguramente ya se han topado algún video de ellas. Estas son mamá e hija y llama mucho la atención, sobre todo por lo que es la niña. Ok, la niña al parecer ha de tener unos 7, 8 o 9 años, es una niña pequeña. Pero aquí lo raro es la cantidad de maquillaje con el que la maquillan, obviamente. Para salir en estos TikToks es exagerado, o sea, más de lo que hasta una persona adulta usa. O sea, se le ve una capa muy gruesa de maquillaje en la cara, las pestañas, el delineado, el blush, el labial. O sea, siempre está como 100% producida para estos TikToks. Yo ya había visto la cuenta, desafortunadamente ahorita no la puedo encontrar. Entonces no sé si la habrán dado de baja precisamente por este tipo de teorías que haya. Ya porque está haciendo como mucho ruido conforme a que posiblemente estén explotando a, pues sí, a la niña. A que haga estos TikToks. Porque, bueno, se ve en su cara a lo mejor que está como forzada. Se le ve como, o sea, uno sabe cómo poner como una sonrisa así como cara buena. Cuando tienes alguna situación que estás triste, pero tienes que poner cara buena. Pues tú la pones, pero no necesariamente por eso estás bien. Entonces se dice que los ojos de la niña realmente es que están tristes, están... Pero ella está sonriendo y está actuando a conforme, pues, el video que estén haciendo, ¿no? Porque hacen muchos tipos de videos, subían videos diarios. Pero les digo, ahorita no está la cuenta por alguna extraña razón. Ya tenían como, pues yo creo casi el millón de seguidores en TikTok. Y, bueno, esta teoría va alimentada por conforme la gente se va dando cuenta de cosas. Vamos a ponerles aquí algunas cosas. Este es el cuarto en el que siempre es gran. Si se fijan, está como súper decorado. No hay un espacio en el que no esté decorado. Pues se ve la cama. Yo quiero suponer que este es el cuarto de la niña, ¿verdad? Se ven los juguetes por la parte de atrás. Que las luces, que las flores, que todo en la alfombra, todo muy bien. Ok. Aquí nada más, la única cosa rara es que esos juguetes que se ven en la parte de atrás nunca se mueven. Siempre están idénticos. O sea, no hay una cosa fuera de su lugar en ninguno de sus videos. O sea, tiene como un castillo como de muñecas. Muñecas. Inclusive está lleno de muñecas y las muñecas nunca se mueven. Cuando, si fuera un cuarto de un niño normal por los juguetes, estarían regados por todos lados. O mínimo, pues, movidos del lugar. O sea, es imposible que siempre acomodes la muñeca en el mismo lugar. O sea, no. Entonces, esta es la primera cosa que vean extraña. Ahorita les digo por qué. Después, empezaron a dar cuenta que en las esquinas de los cuartos, conforme iban como cambiando de ángulo al grabar, se dan cuenta que, por ejemplo, es como si aquí, en esta parte donde se acaba, empezara otro color. O sea, como si nomás yo tuviera este espacio acondicionado, pero cuando muevo te das cuenta de que, pues, está negro y que es así como otro color, como si fuera otro cuarto. Y, pues, tú te quedas así de, pues, qué raro. Aparte, en sus primeros videos, así, igual en las esquinas de los cuartos, se dieron cuenta que vea como altavoces, ¿no? Y es de aquí cuando se forma la teoría de que realmente el cuarto de la niña es un set de grabación. Les digo, es como si ustedes siempre ven este fondo. Pero si yo cuando muevo así, pues, siguen dando cuenta que es el cuarto y demás, ¿no? Pero ellas, al mover así, se acaba como el cuarto y empieza algo extraño. De hecho, hay una puerta que tiene como un espacio aquí, en la parte de abajo, como de vidrio, que siempre está tapado, ¿ok? Siempre con alguna almohada, con lo que sea. Pero cuando, por alguna extraña razón, está destapada esa parte de vidrio, se puede ver como está negro. O sea, les digo, como si fuera la parte de atrás de un escenario y hay como cableado. Entonces, ok, ahí van diciendo, esto no es normal. Puede ser que sea un escenario nada más. Un set de grabación que, en cierta parte, cuando uno está creando contenido, pues, siempre, pues, es normal que uno se cree como un set. Yo en sí no tengo un set de grabación porque desde el principio de mis videos, a ustedes les ha gustado que esté como este fondo así como natural. Porque de repente se ve que pasan cosas y que los ruidos y cosas así. Si hago un set, pues, eso no va a pasar y, pues, le quitaría como cierta parte como de, pues, sí, la esencia de lo que es este canal, ¿ok? Pero, o sea, ustedes han visto, de repente están muy acomodados los sets y puede ser que, o sea, esto. Aquí la cosa es que dicen que la niña, uno, pues, no debería estar haciendo estos videos, dos, así de maquillada. Además de que de repente aparece con ropa que no es para una niña, así como hasta una vez salió, está con una como correa en el cuello cuando, pues, eso no es normal. Mucho menos, pues, en un niño, ¿verdad? Entonces, en algunos videos se ve la cara de la niña como asustada, como si estuviera a fuerza, pero se ve la mamá que está aún más asustada. Es decir que las teorías de que más bien la mamá está obligando y forzando a la niña a que haga contenido, pues, ahí como que se van peleando con que, con la otra teoría de que realmente a las dos las están obligando a crear contenido. Y por eso es que tienen esa cara. Las dos actúan así como, como forzándose demasiado a aparentar como, uy, felicidad, qué padre, los videos están muy contentas y demás. Cuando se empieza a hacer todas estas teorías, pues, empieza lo que siempre se hace cuando en redes sociales creen que algo malo les está pasando. Ya hemos visto esto en otras cuentas, ¿no? Por ejemplo, en la de Sitting and Smiling, en la de Marina Joyce, de que le comentan, si estás en peligro, por favor, vístete de rojo. Pues ellas al video siguiente salían de rojo. Al siguiente, si necesitan ayuda, vístanse de amarillo. Al video siguiente aparecen de amarillo. Inclusive, en un, en un, en vivo que estaban haciendo, está la mamá nada más así como que en cámara y la gente le está poniendo, tiene el cabello así suelto, tipo, y le están diciendo de que si estás en peligro, si necesitas ayuda, tócate el cabello. Pero obviamente como van pasando un montón de comentarios, pues, como que se van, ¿no? Curiosamente, la señora empieza como a hacer esto y así, o sea, se empieza a agarrar el cabello excesivamente al ver varios comentarios que le están diciendo que si está en peligro, pues, se toque el cabello. Entonces, pues, alimentan la teoría, o sea, puede ser una coincidencia totalmente, pero qué casualidad que estar súper arreglada y estar así como, no, sí, muchas gracias, y que los comentarios, y que de repente como que se le va la onda de estar leyendo y de estarse agarrando el cabello porque está hablando de algo de Mario Kart, y usted así como, ah, no, sí, Mario Kart, y qué les está diciendo, no, es que sí, o sea, como que, pues, estar prestando atención a lo que le están poniendo, pierde el hilo de lo que está diciendo. Además de que en varios videos se puede ver que hacen la señal, ya saben, de que están teniendo violencia intrafamiliar, ustedes ya saben que puede ser que sea como accidental. De hecho, yo en algunos de los videos hice eso, pero, y mucha gente me preguntó de que si estaba bien porque hice eso, pero fue, se los juro que ni siquiera lo pensé, y no fue como, los voy a confundir. No, algo estaba explicado y de repente como que hice esa señal, pero ellas en varias ocasiones han hecho eso, entonces, les digo, va la teoría de que uno, o las tienen de rehenes a las dos, o, pues, la señora está obligando a la niña a que, pues, sí, que haga este tipo de contenido, porque además tienen su Instagram. En su Instagram se puede ver como que tienen una vida normal, la niña participa como en concursos de belleza, e incluso no aparece tan maquillada como aparece en sus TikToks, aparece como una niña normal, o sea, pues, la piel de las niñas es como perfecta, no tiene ningún granito ni nada, entonces, no entiendo por qué maquillarla y producirla tanto. Entonces, les digo, concursan eso, va a concursos de porristas, de natación, o sea, como que siempre están así como que otra cosa, otra cosa, otra cosa, y también dijeron que en un concurso de lo que es porristas, pues, las vieron, ¿no?, pues, ya las reconocieron de que estaba la mamá, la hija y el papá, y que el papá estaba como muy enojado diciéndoles que era una pérdida de tiempo, que porque la niña no iba a ganar o algo así, o sea, no iba a recibir, pues, el dinero, y que la señora como que le dio dinero para que se calmara y se fuera, entonces, por eso dicen que, pues, es realmente el señor con ellas dos, pero bueno, estas son puras teorías, les digo, alimentado por esto de que, viste de rosa si estás en peligro y salen de rosa, puede ser de que realmente ellas ya estén aprovechando esto, porque, pues, finalmente esa atención son visitas, es dinero para ellas, entonces, si ellas ya tienen un set, de hecho, ya están firmadas como en una empresa que mueve influencers, entonces, puede ser también, pues, que sea una estrategia de que, ok, ya que nos están dando esta atención gratis, pues, vamos a aprovecharla, ¿no?, o sea, si les están poniendo vístete de verde, pues, se visten de verde, si les están diciendo tócate el pelo, pues, me tocó el pelo, ¿por qué?, pues, porque siguen creando ese morbo, y la gente sigue, sigue viendo, entonces, puede ser que sí, yo no estoy diciendo que a lo mejor no les está pasando nada, realmente es que uno ya no sabe, o sea, ya les he puesto yo aquí varios casos en donde los papás sí están forzando a los hijos a hacer contenido, donde se ven videos normales, pero acaba muy mal, y que la gente sí empieza a ver de repente como que algo anda mal, y si tienen razón, o casos en lo que todo lo contrario, que fingen todo, y al final ni les está pasando nada, o sea, puede ser de todo, aquí lo raro es que la cuenta fue cerrada cuando yo tenía, pues, bastantes seguidores, y digo, y si ya le estaban metiendo tanto dinero, pues, se me hace raro, a lo mejor pasó algo más fuerte, a lo mejor TikTok tomó cartas en el asunto, y, pues, por eso cerraron su cuenta, y, bueno, pues, me gustaría que me dijeran hasta este punto qué opinan de este caso, ¿creen que sea como un estilo marina Joyce, o Siren en Smiling?, aquí lo creepy es, pues, que está involucrada la niña, ¿no?, o sea, si, es diferente que un adulto, pues, utilice este tipo de mala atención, vamos a ponerlo así, a su propio beneficio, pero incluir a una niña con rumores de que está siendo maltratada y forzada a hacer algo, pues, remece así como que, bueno, pues, fuera de lugar para mí, ¿verdad?, pero, bueno, hay gente que hace todo por este tipo de cosas, sobre todo, pues, si les digo, ya están firmados con agencias influencers, y, pues, ya tienen su set de grabación y todo, pues, quién sabe, porque acabo de aclarar que, les digo, las, como los saltavoces que tenían en las esquinas, después de que la gente les empezó a decir que qué onda con saltavoces, aparecieron tapados como con flores, o sea, como que sí cambian de repente la decoración, pero ya que cambia, si está así, no se mueve para nada, entonces, pues, bueno, no sé ustedes qué opinan de esto, díganme en los comentarios si ya habían oído, este, si les parece un tanto creepy, o, pues, simplemente la gente está como sobreexagerando, como ya se ha visto en otros casos. Y, bueno, fantasmitas, pues, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, díganme su teoría en los comentarios, les mando muchos besos, nos vemos al siguiente, y los quiero mucho. Bye. Bye.